La familia es nuestro diseño, la fe nuestra respuesta, la generosidad nuestra norma y ser La familia es nuestro privilegio. Centro Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos. Este tema yo le he puesto como nombre, Reedificando la Casa. Y para esta finalidad estamos hablando, o quiero hablar, considerando lo que dice el libro de Ajeo. En el libro de Ajeo, que es un libro muy corto en el Antiguo Testamento, tiene solo dos capítulos, Así que es fácil leerlo en un tiempo corto. Y en ese libro, el profeta Ajeo, por orden de Dios, él amonesta al pueblo, al pueblo judío, a los hijos de Dios, Porque ellos habían descuidado la casa del Señor. Y la amonestación de él es a reedificarla. Por causa de esa razón, de haber descuidado, de tener una cierta apatía y falta de comunión con Dios, Y no estar bajo su dirección, habían consecuencias. Esa es una mirada, pero también hay otra mirada, que yo quiero conversarla con ustedes en esta noche, Tomando el mismo tema, de reedificar la casa. Reedificar la casa, pero nuestra casa. No la casa de cuatro paredes donde vive cada uno, Sino que esta casa, que la Biblia dice que es templo del Espíritu Santo. Esta casa es la que también necesitamos reedificar. Porque si esta casa, que es templo del Espíritu Santo, es edificada o reedificada, Vamos a tener, no vamos a tener inconvenientes para trabajar, para reedificar la casa de Dios. De la otra manera, no funciona. Porque si no, se transforma solamente en un servicio, en un acto religioso, En cumplir con un turno o algo similar. Pero esto debe ser con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Quiero poner en contexto un poco la historia. Y voy a tener que leer acá. Dice que Nabucodonosor, caldeo, rey de Babilonia, había destruido el templo, los muros y la ciudad. Se lleva cautivo a gran parte del pueblo judío. Desde ahí comenzamos nuestro relato. Ciro, un rey poderoso de Persia, derrota a Babilonia. Estoy haciendo un contexto histórico. Obviamente está muy simplificado. En tercer lugar, Ciro, este rey, emite un decreto que permite a las naciones exiliadas en Babilonia, volver a su tierra natal. Este decreto, este decreto del rey Ciro, iba a beneficiar al pueblo judío. Césbazar, príncipe de Judá, gobernador también, dice que él guió a 43 mil peregrinos al estado de Judá para reconstruir el templo en Jerusalén, cumpliendo esta ordenanza, este decreto del rey Ciro. Entonces, él hace esta marcha, este viaje, para reconstruir el templo de Jerusalén que estaba en ruinas. Más adelante, bajo el liderazgo de Zoro Babel como gobernador, ya establecido en Jerusalén, y el sumo sacerdote Josué, el pueblo construyó un altar para adorar a Dios. Posteriormente, construye los cimientos del templo. Ellos realizan esta tarea, esta labor, bajo el liderazgo de Zoro Babel, que era el gobernador, y también como sumo sacerdote Josué, emprenden esta obra. Posteriormente, la obra se detuvo. La obra se detiene porque el pueblo samaritano que vivía al norte de Jerusalén frustró los esfuerzos de reconstrucción. Es decir, este pueblo se levanta como un opositor a esta reconstrucción que estaba realizando el pueblo judío. Con todos sus argumentos, se oponen para que esto no continúe, no siga y se detenga. Se vive un periodo de gran desaliento, lo que sumerge al pueblo judío en apatía. A consecuencia de esta oposición, de estos vecinos hostiles, el pueblo cae en una decadencia espiritual, se sumerge, dice, en una apatía con relación a Dios. En este tiempo, en el tiempo que estamos viviendo nosotros, ya no hace mucho tiempo que estamos con cultos presenciales, aproximadamente en septiembre del año pasado, pero ya van prácticamente, estamos muy cerca de los dos años. También, como consecuencia, como consecuencia de esta pandemia, de esta pandemia, afectó al pueblo de Dios, nos afectó. Y cuando hablo del pueblo de Dios, no hablo solamente del pueblo centro cristiano internacional, sino que me refiero a toda la iglesia. Hubieron consecuencias, hubieron consecuencias que, por ejemplo, muchas iglesias se cerraron, se cerraron y ya no se volvieron a reunir. También, no sé si decir muchos o varios hermanos, dejaron de congregarse. Ustedes me dirán, pero hermanos, no nos estábamos congregando. No nos estábamos congregando de manera presencial, pero sí lo estábamos haciendo de forma online. Pero esas iglesias no se congregaban de ninguna manera y también muchos hermanos dejaron de congregarse. Ahora, cuando hablo que dejaron de congregarse, no me refiero a que dejaron de congregarse acá en nuestra iglesia, sino que dejaron de congregarse también en otras iglesias. Entonces, se produce también, de alguna manera, esta apatía. El rey Darío sucede a Ciro. Y en el segundo año del gobierno del rey Darío, Dios guió a Ageo para que incentivara a los líderes de Jerusalén para reconstruir el templo. En estos dos últimos puntos, yo me voy a estar deteniendo en esta tarde. En estos dos últimos puntos. Especialmente cuando el rey Darío sucede a Ciro y en su segundo año de gobierno, Dios guía a Ageo para que incentive, para que amoneste, para que despierte a los líderes para que reconstruyan el templo. El libro de Edra va relatando todos los acontecimientos que están pasando de una manera más detallada. Yo les mencioné que Ageo tiene solamente dos capítulos, pero en el libro de Edra se van dando todas las situaciones que de una manera muy breve se mencionan en el libro de Ageo. Y Edra dice, cuando los profetas Ageo y Zacarías, hijos de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel que estaba sobre ellos. Sorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac. Se levantaron entonces y comenzaron a reivindicar la casa de Dios en Jerusalén y los profetas de Dios estaban con ellos apoyándolos. El versículo 3 dice, Entonces los vienen, se oponen, vienen a detener la obra y diciendo, ¿Quién les dio orden de reivindicar este templo? Y este templo se estaba reivindicando porque había un decreto del rey Siro que lo había autorizado para que reedificaran. Pero ellos, este pueblo vecino, no le parecía, no le gustaba y se oponían a esto. También les dijeron, así, ¿Cuáles son los nombres de los hombres que están reivindicando este edificio? ¿Con qué finalidad? Lo más probable que no habían buenas intenciones detrás de esta pregunta. ¿Pero cómo responden? Pero dice en el versículo 5.5, Entonces, estos opositores quieren detener la obra, pero ellos no hacen caso de este aviso y ellos siguen trabajando esperando que una carta que ellos envían al rey Darío para que se detenga la obra llegue la respuesta de parte, obviamente, del rey. Y en esa carta les detallan toda la situación, todo lo que está pasando, pero la finalidad es que la obra se detenga. ¿Qué es lo que sucede? Que el rey Darío, con sus hombres ahí estudiosos, preparados, empiezan a revisar todo y encuentran el decreto del rey Siro que lo autorizaba. Y él ordena que se siga reconstruyendo el templo y que eso se cumpla y es una orden y nadie puede objetarla de ninguna manera. Y ya en el libro de Ageo, en el capítulo 1, dice, dice el Señor de los ejércitos, este pueblo dice, no ha llegado el tiempo, el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Producto de esta oposición, de esta apatía y de todas las circunstancias que estaban rodeando, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos se dejan estar, ellos se quedan sin, se habían quedado, yo les mencioné que habían construido el altar, los cimientos, pero tenían que reconstruir los muros, tenían que reconstruir el templo y ellos, lisa y llanamente, se habían quedado en esa parte. Y ellos, no el Señor, decían, no ha llegado el tiempo, el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Pero, viene la palabra del Señor por media del profeta Ageo diciendo, y quiero destacar acá la intervención de hombres de Dios, de ministros de Dios, en este caso, el profeta Ageo. Él, tenían esa respuesta, esa conducta, pero Él, les dice, ¿es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Esa es la pregunta que le hace Ageo, el profeta, a ellos. Porque, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Era que ellos, en esta apatía, se habían desconectado, por decirlo así, de Dios. Pero, estaban, sí, estaban ocupados en sus casas, en sus propias casas. Y esta palabra que a mí me costó pronunciar, artesonadas, habla de que sus casas estaban cubiertas, tenían techo y estaban bien revestidas. Entonces, esa es la amonestación porque ellos estaban preocupando de sus casas y habían dejado de lado la casa del Señor y esta estaba desolada. Esto es contrario a una palabra en el Antiguo, perdón, en el Nuevo Testamento que es conocida, que dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas van a ser añadidas. Pero, ¿qué ha pasado con ello? Que ellos estaban haciendo lo inverso, estaban ocupados o preocupados de alajar sus casas, de tenerlas cómodas, pero la casa del Señor estaba desolada. Ageo, siempre en el libro Ageo, esta era una de las consecuencias que estaban teniendo ellos por causa, obviamente, de haber desestimado y no haber considerado al Señor. Y el profeta les dice, sembráis mucho, pero recogéis poco. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Yo no quiero solamente en esta tarde ver los versículos, relatárselos como es historia, como fue, como sucedió, pero la palabra de Dios es para ese tiempo y es para este tiempo y es para nosotros. Y muchas de las cosas que suceden o que sucedieron para bien o para mal, según sea la situación, se dan y se repiten también en este tiempo. Sembráis mucho, pero recogéis pocos. Coméis, pero no hay suficiente para que os hacéis. Bebéis, pero no hay suficiente para que os embriagueis. Os vestís, pero nadie se calienta y el que recibe salario, recibe salario en bolsa rota. Esto no era producto de la situación de los vecinos, del entorno, sino que esto era producto de que ellos habían dejado a Dios, lo habían dejado a un lado y como ya le he dicho, no estaban ocupados de lo que Dios quería y era que ellos reconstruyeran el templo. Hoy día, hoy en día, también, si nosotros nos examinamos, nos revisamos y podemos ver que situaciones similares pasan en nuestras vidas, pasan en nuestras familias, pero el libro de Ajeo tiene una característica o más bien dicho una palabra que se repite mucho y que es la palabra meditar, meditar, meditar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que suceden cosas que no son buenas, pero nosotros no meditamos o no pensamos por qué está pasando eso, por qué están teniendo esos resultados de trabajar mucho y recoger poco, en fin, lo que yo les he leído. y además dice que reciben el salario en bolsa rota. Pasa eso en algunas ocasiones que como que el sueldo que recibimos como que se nos va por entre las manos, entre los dedos y no nos alcanza para suplir todas las necesidades, pero no es un tema de más o menos dinero, aunque si hay más dinero obviamente va a ayudar, pero no ese es el fondo, sino que el fondo es la relación, la comunión, la intimidad con Dios. yo tengo dos ejemplos muy cercanos y uno es mi padre que tiene 91 años y otro es mi suegro que tiene 82 años. Ellos reciben una jubilación pero la jubilación es baja, es baja, bastante baja en ambos casos, pero una cosa yo les puedo, ambos son hijos de Dios, ambos son cristianos, ambos aman a Dios, ambos aman su palabra, pero lo que yo sí puedo decir que a ellos nunca les ha faltado nada. Es más, cuando los hijos lo visitan o cuando visitamos a nuestro suegro ellos dicen necesitan algo, necesitan dinero, necesitan esto para esto otro porque lo tienen, tienen todo lo que necesitan, no hay deudas, entonces Dios suple todas sus necesidades y las suplen abundancia, pero pero cuál es el fondo, cuál es la razón es que Dios está en primer lugar y Él ha ordenado todo lo que viene y todo lo que acontece. Así dice el Señor de los ejércitos, nuestro Señor no es un Señor débil, no es un Señor que tiene poca fuerza, no es un Señor poco confiable, no es un Señor que cualquiera lo puede derrotar, por el contrario, nadie lo puede derrotar, ¿me dicen amén a eso? Nadie lo puede derrotar, es el Señor de los ejércitos y dice considerad bien vuestros caminos, subida al monte, traed madera y reedificad el templo para que me agrade de Él, para que me agrade del templo y yo sea glorificado dice el Señor. Esto es lo bueno del Señor que no es un Dios justiciero, un Dios vengativo, el pueblo no ha obedecido, no hace lo que se le ha instruido, entonces ¡buah! sino que es un Dios de oportunidades, un Dios que si hemos caído nos podemos levantar nuevamente si acudimos, acudimos a Él, Él no nos deja votado, Él está atento a las, dice la Biblia, está atento a la oración de sus hijos, al clamor de sus hijos. La Biblia dice también que la oración eficaz del justo puede mucho, entonces le dice consideren bien vuestros caminos, mediten en qué están, porque nuestro culto es un culto racional, dice Romanos 12, 1 y 2, es algo que nosotros hemos pensado, que hemos razonado, cuando aceptamos al Señor Jesucristo sabíamos perfectamente lo que estábamos haciendo, sabíamos que estábamos muertos en delitos y pecados y sabíamos que Cristo era la solución, que Él nos perdonaba nuestros pecados y Él nos decía que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y nos lanzaba en un nuevo caminar donde nosotros sabíamos qué era lo que había quedado atrás, sabíamos cuál era nuestro pasado, cuál era nuestro pecado, cuál era nuestra maldad, lo sabíamos, lo teníamos claro y eso estaba quedando atrás, pero nos lanzábamos en un nuevo comienzo al conocer al Señor Jesucristo, para allá no vilumbrábamos mucho, pero sabíamos que nuestro Señor era fiel, que Él había pagado por nosotros, por nuestros pecados, lo que nosotros debíamos hacer, Él lo había hecho, entonces, si Él era así, lo que venía para adelante era bueno, era muy bueno y la Biblia dice yo tengo pensamientos de bien para vosotros y no pensamientos de mal, esos son los pensamientos que Él tiene para nosotros, suban al monte, traigan madera y reedifiquen, esa es subida al monte, yo pienso aparte de lo natural de ir a buscar madera, que es como ir a buscar la presencia de Dios, ir a buscar los recursos para reedificar, para que me agrade de Él y yo sea glorificado, dice el Señor. Ajeo 1.10 dice, por tanto, por causa vuestra, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Entonces, hermanos, no hay que buscar culpables alrededor nuestro, en nuestro entorno, sino que la Biblia nos dice, por tanto, por causa vuestra, no por causa de ese pueblo de Samaritano, por ese Tatnay y sus, iba a decir secuaces, pero ya lo dije, y sus opositores, no, no era esa la razón de que los cielos hubieran retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto, sino que era por causa de ellos, por causa de ellos, por haberse apartado de Dios. Entonces, eso me hace pensar, lo pienso para mí en primer lugar, me hace pensar por qué suceden cosas que yo no entiendo y que me afectan y me perjudican. Entonces, quizás miramos al lado cuál puede ser la causa, la razón, sino que es por causa, por causa mía, por causa vuestra. El rey David, en el Salmo 51, 52, no quiero equivocarme, pero en ese Salmo, después que él había pecado y se había relacionado con Bezabé y es amonestado por el profeta Natán, él reconoce su pecado, él reconoce que se ha revelado y él pide perdón, él no dice la culpa es de este o del otro, sino que él reconoce su pecado y Dios lo perdona y es nuevamente levantado el rey David. Cuando nos equivocamos, hermanos, abogado tenemos a Cristo, cuando nos equivocamos podemos acudir a él, pero reconozcamos nuestras faltas, reconozcamos que nos equivocamos, que extraviamos el camino, pero que queremos volver al camino y que solo no podemos, que necesitamos perdón y que necesitamos una orientación para que no volvamos a equivocarnos y a caer. Dice también y llamé a la sequía, llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el mosto, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de vuestras manos. Dios llama a la sequía, Dios corta este fruto, porque cada una de estas cosas, cada uno de estos frutos, obviamente es una figura también de algo que Dios tiene para nosotros, no solo en lo natural, sino que también en lo espiritual, y dice que viene sequía sobre los montes, afecta al trigo, al grano, al mosto, estamos hablando de la uva, del aceite, de todo lo que produce la tierra, sobre todo eso, cierto, viene este juicio, porque ellos se habían apartado de Dios y estaban ocupados nada más que principalmente en lo suyo. Sorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo, dice, obedecieron la voz del Señor, su Dios, y las palabras del profeta Ajeo. Ellos estaban en falta, viene esta amonestación fuerte de parte de Dios por medio del profeta Ajeo, como el Señor, su Dios le había mandado, y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ajeo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, declara el Señor. Hay un cambio, ya el Señor no está lejano, ya el Señor no está castigando, si se puede decir de esa manera para que vuelvan en sí, sino que ahora cuando ellos obedecen a la palabra de Dios, a la palabra declarada por el profeta, el gobernador, el sumo sacerdote y el pueblo, entonces Dios declara que dice que Él está con nosotros. Cuando nosotros obedecemos al Señor, cuando recibimos sus mandamientos para nuestro bienestar, el Señor va a declarar lo mismo de nosotros, yo estoy con ustedes, yo estoy con ustedes porque ustedes me obedecen, yo estoy con ustedes porque hacen mi voluntad, yo estoy con ustedes porque eso me agrada. Y me parece muy interesante lo que dice el versículo Ajeo 1 14 Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel hijo de Salatiel gobernador de Judá y el espíritu del sumo sacerdote Josué hijo de Josadac y el espíritu de todo el remanente del pueblo y vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos su Dios ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que acontece? Que el Señor despierta el espíritu de todos desde su gobernador hasta todo el pueblo él lo despierta ¿Qué nos indica eso? Que el pueblo si tuvo que despertarlo es porque el pueblo se había adormecido su espíritu se había adormecido entonces ellos son despertados por el Señor nosotros necesitamos un despertar del Señor en nuestro espíritu necesitamos si nos estamos quedando dormidos quizás si estamos envueltos en nuestros propios afanes y hemos dejado al Señor la casa del Señor todo lo concerniente al Señor en un segundo lugar estamos de alguna manera dormidos o adormecidos pero el Señor nos puede despertar el Señor nos puede es su anhelo es su propósito pero yo debo querer despertar que el Señor me despierte de una manera clara que esté lúcido para saber todo lo que él quiere de mi vida para hacer su voluntad para agradarlo y también por añadidura voy a ser bendecido y no voy a estar en esa sequía que mencionaban los versículos anteriores Ajeo 2 4 dice pero ahora esfuérzate sorobabel declara el Señor esfuérzate tú también Josué hijo de Josadá somos sacerdotes y esforzados todos vosotros se fijan que el llamado a la amonestación el mensaje de Dios es transversal es para todos no hace distinción pero acá hay un una petición una demanda de Dios y cuál es esa esfuérzate hay que esforzarse tenemos que esforzarnos pueblo de la tierra declara el Señor y trabajad hay que esforzarse y trabajar trabajar en la obra del Señor hacer lo que Él demanda de cada uno de nosotros porque yo estoy con vosotros declara el Señor de los ejércitos el Señor declara que está con nosotros escrito está Él está con nosotros hermano quizás no lo vemos no lo sentimos pero Él está con cada uno de nosotros está con nosotros todo todo el tiempo pero ¿qué tenemos que hacernos esforzarnos y tenemos que trabajar pero quizás podemos pensar yo no soy parte de los cinco ministerios yo no soy apóstol no soy profeta no soy pastor no soy maestro no soy evangelista probablemente así sea o tampoco soy anciano tampoco soy diácono tampoco soy líder de algún departamento la verdad es que soy de bajo perfil casi no me conocen pero el llamado es esfuérzate y trabajad esfuérzate y trabajad todos podemos trabajar desde el que tiene quizás la bendición de Dios de ocupar un cargo más alto también con mayor responsabilidad y del que tiene un cargo menor todos tenemos la responsabilidad de esforzarnos y trabajar hay cosas que todos podemos hacer y yo se las quiero mencionar este cuadro les les familiar probablemente cierto bueno no está con los colores y con la gráfica que el apóstol lo lo presentó pero hermano cada uno de nosotros y nuevamente insisto dicho quizás en versión popular de capitán apaje podemos trabajar podemos trabajar en la oración podemos trabajar en la intercesión hace aproximadamente dos semanas y tres y tres días y yo creo que de ustedes muchos estuvieron presentes porque ese llamado se hizo en la mañana y en la tarde y entiendo que el día miércoles también y hubo un llamado de nuestro apóstol para que se levantara y voy a usar esta expresión un ejército un ejército de intercesión un ejército de varones un ejército de hermanas un ejército de jóvenes ¿se acuerdan de esa instancia? alguien estuvo en esa ocasión cuando pasamos aquí adelante y alguno de ustedes pasó obligado alguien le dijo tienes que estar adelante tienes que ir ahí a orar e interceder no fue así por lo menos cuando yo pasé no fue así yo pasé de mi propia voluntad ahora yo les decía que todo esto es un culto racional yo pienso medito y actúo no actúo de una manera impulsiva no paso adelante porque pasaron muchos sino que yo sé por qué estoy pasando es como que si yo pasara solo yo soy el que necesito yo soy el que me inscribo yo soy el que me anoto y que es lo que es lo bueno de esto hermanos que hay un despertar hay un despertar y este despertar se manifiesta de muchas maneras pero una de esta es a través de la oración y la intercesión necesitamos esto no fue que al apóstol se le ocurrió porque sí porque no había a ver qué podemos hacer no, no es así es porque se está buscando a Dios se están buscando las estrategias los diseños de Dios porque esto va cambiando va mudando no teníamos pandemia no teníamos dos años que no teníamos cultos presenciales etcétera entonces va cambiando va va mudando entonces nacen estas peticiones reunir una nación bajo Dios unidad están orando por esto hermanos están orando por esto reunir una nación bajo Dios unidad Dios no puede hacerlo Él sí puede hacerlo Él sí puede hacerlo pero que necesita un pueblo que se humille en el libro de crónicas dice si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y se arrepentieren de sus malos caminos yo los voy a oír yo voy a sanar su tierra yo los voy a bendecir pero para quién es ese llamado si se humillare quién Chile todos no si se humillare mi pueblo si se humilla nosotros lo que tenemos conocimiento lo que conocemos a Dios si nosotros nos humillamos Él va a sanar nuestra tierra va a sanar nuestra casa va a sanar nuestra familia nuestras oraciones van a ser respondidas esos problemas familiares que vemos en las peticiones esas adicciones esas enfermedades todo todo tipo de de mal es es sanado pero si nos volvemos a Él con todo nuestro corazón que vuelva el gozo de tu salvación hermano que vuelva el gozo de tu salvación ayer nos reuníamos a interceder en el grupo de varones no éramos muchos éramos más de dos así que había presencia de Dios la verdad éramos más de diez pero que era lo hermoso y lo bonito hermanos es que se le había pedido a algunos hermanos de los que se habían inscrito que pudieran unirse a ese tiempo de oración ellos si me quiero unir a ese tiempo de oración a ese tiempo de clamor por las necesidades que hay en la iglesia hermanos y ellos estaban dispuestos con un corazón agradecido quizás no nos conocíamos y ahí nos estábamos mirando a través de la pantalla de forma online nos estábamos mirando pero ellos oraban ellos se intercedían y era un placer era una delicia era un gozo orar con mis hermanos orar como un cuerpo en un mismo espíritu y yo sé que se van a agregar muchos muchos más es más están esperando el llamado están esperando la oportunidad están esperando la convocatoria y las convocatorias se están dando hermanos para que oremos necesitamos el gozo de la salvación necesitamos que nos devuelva ese primer amor necesitamos otra vez un avivamiento necesitamos una adoración en intimidad yo con el Señor ahí encerrado con Él en el lugar que hay apartado que se levante el manto de luto y de muerte y que restituya el poder que hay en el amor José 1.9 dice esta versión en la Biblia de las Américas no te lo he ordenado yo le dice Dios sé fuerte y valiente no temas ni te acobardes porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas ¿quién cree esta palabra? que el Señor va a estar contigo en donde quiera que vayas pero ¿cuál es nuestra actitud? ser fuerte y valiente no tengamos temor ni desmayemos ante los gigantes que están alrededor nuestro ante los problemas que podemos ver el Señor es soberano Hebreos 10 dice porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis las promesas es necesaria la paciencia debemos hacer la voluntad de Dios y obtener la promesa y me gusta como lo dice acá también es versión de la Biblia de las Américas porque aún un poquito lo dice Dios no lo digo yo porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará el Señor vendrá y no tardará vendrá por su iglesia vendrá por su novia yo soy novia tú eres novia un poquito y el que ha de venir vendrá paciencia hermanos pero esperamos con gozo esperamos con alegría esperamos esforzándonos esperamos trabajando porque Él ya viene Él ya viene pero acá no somos infelices no somos pobres criaturas somos hijos del Dios todopoderoso y recibimos todas sus bendiciones lo único que se interpone es el pecado y Cristo ya venció el pecado en la cruz Él ya vagó por cada uno de ustedes gloria a Dios aleluya gloria a Dios gloria a Dios más el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma pero nosotros hermano no somos de los que retroceden no somos de los que retroceden que se pone ahí en esa fila en ese grupo nosotros no somos de los que retroceden para perdición hermano el retroceder es para perdición sino de los que tienen fe para preservación del alma si pueden subir los hermanos de la alabanza ya estoy en el tiempo que si pueden subir ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová antes de poner piedra sobre piedra en lo natural lo nuestro antes de iniciar nuestros proyectos antes de construir antes de tomar decisiones debemos limpiar nuestras vestiduras de forma integral espíritu alma y cuerpo y poner los piedros y poner nuestros pies en el fundamento que ya está puesto que es Cristo y así caminar y esos proyectos serán bendecidos meditad yo le decía esta palabra que se repite meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante desde el día 24 del noveno mes desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová meditad pues en vuestro corazón y la pregunta no está aún la simiente en el granero ni la vid ni la higuera ni el granado les suena conocido esto que lo habíamos mencionado antes cuando había sequía como una especie de maldición pero ahora lo dice de otra manera ni la vid ni la higuera ni el granado ni el árbol de olivo ha florecido todavía pero dice más desde este día os bendeciré más desde este día os bendeciré y ese día depende de cada uno de nosotros este es el día desde hoy yo te voy a bendecir te bendeciré no tenemos nada a la vista pero no hemos vuelto a él hemos escuchado y obedecido a su palabra Dios ha despertado nuestro espíritu así como Sorobabel el gobernador como Josué el sumo sacerdote y como todo el pueblo para ir y trabajar en la casa de Dios Dios lo ha despertado Dios lo está despertando y eso trae hermano el primer privilegio es lo hacemos por amor por obediencia pero Dios él nos bendice y él tiene muchos beneficios beneficios los mismos que están ahí desde este día os bendeciré grano el grano es figura simboliza la palabra abundancia de pan tendremos grano abundancia de palabra y si tenemos palabra tenemos dirección tenemos guianza vid el vino gozo hermano gozo alegría el gozo que nos transmite cierto a través a propósito el próximo domingo le escuchaba mi hermano Felipe tenemos harta cena participaremos del vino participaremos del pan haremos memoria de lo que él hizo por nosotros leyera higo salud y no es que se me haya ocurrido a mí la Biblia lo dice dice que el rey Ezequías iba a morir estaba enfermo y el profeta Ezequías lo visita y él iba a morir y después que el profeta sale esa parte ustedes la conocen él se da vuelta a la muralla y empieza a orar y a decirle a Dios Señor recuerda todo lo que yo hice por ti en fin y Dios tiene misericordia y dice le dice al profeta Isaías cuando ya se iba en el patio hermano a mí eso me habla de que quizás uno piensa que ya no hay respuesta ya se fue hermano el profeta ya se había ido estaba en el patio y Dios le dice vuelve y dile que le doy 15 años más de vida y preparan una torta de higo y con esa con esa torta de higo se la ponen en la llaga y él es sanado hay salud por eso lo menciono de esta manera granado el alimento dicen que el granado yo he visto el granado que su fruto es la granada un árbol pequeñito pero es un árbol grande que da una sombra y que crece de manera recta y la granada es un fruto hermoso un fruto jugoso y eso para mí para mí me habla de rectitud me habla de hermosura me habla de madurez lo tenemos en el Señor olivo el aceite unción del Espíritu Santo la unción la llenura permanente y constante constantemente Señor despierta mi espíritu y si él ya lo despertó despiértalo más aún que nunca se apague que nunca se enfríe como las oraciones que estábamos haciendo tú y yo somos iglesia donde Cristo es nuestro centro la Biblia es nuestra luz la gente es nuestro enfoque y la adoración nuestra pasión la familia es nuestro diseño la fe nuestra respuesta la generosidad nuestra norma y servir es nuestro privilegio Centro Cristiano Internacional un lugar donde creemos en nuevos comienzos